Segunda semana y las emociones no paran en esta clausura. Los contendientes están dando de qué hablar y entre todos los nombres hay uno que brilla más que el resto. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Empezamos con un duelo de tabla alta porque Infinity y Team Maze se enfrentaban para decidir quién se quedaba a la cabeza de esta LLA. La primera partida fue muy pareja con ambos equipos, siendo cuidadosos en el juego temprano y evitando peleas innecesarias. En el juego medio, la cosa no cambió y ambas escuadras se repartieron las muertes y los objetivos, o al menos así sería hasta mediados del minuto 31 cuando Solid logró robar el varón, lo cual fue lapidario para el equipo dirigido por Skim, quienes ocho minutos después verían caer su nexo. En el segundo juego, el panorama fue bastante similar, con ambos conjuntos teniendo una etapa temprana sin riesgos e intensificando las peleas en juego medio, pero esta vez Infinity se aseguró de tener los objetivos controlados, además de castigar los errores de su rival, quien no pudo evitar la caída en 37 minutos. Pasemos ahora a una rivalidad ascendente entre Isurus y Estral. Aunque en el primer juego parecía que Estral empezaba mejor, sería el tiburón quien tendría mejores resultados, con una composición de fuerte escalado, un CIS inspirado con su Kha'Zix y una muralla impenetrable como lo fue Pan con Norn. Al final, el daño de Estral fue insuficiente, por lo que Isurus se llevó la primera partida. En el juego 2, las cosas no podrían haber empezado mejor para el conjunto argentino, obteniendo varias muertes en el carril inferior, donde la respuesta de Estral fue tardía. Esta tónica se mantuvo gran parte del juego, incluso con el varón del minuto 25 con 30, el cual parecía sentenciar el juego y la serie. No obstante, las águilas remontaron con una pelea clave en el minuto 32 y dos minutos después, José Leodo hizo un épico robo de varón, hazaña suficiente para empatar la serie. En la última partida, Isurus volvería a tener una ventaja inicial, castigando de manera temprana a José Leodo, pero el junglero argentino se recuperó rápidamente, teniendo el control de las peleas y los objetivos, con un Samdi arrollador que hizo 10 de los 21 asesinatos de las águilas, por lo que al final, el tiburón se vio superado y viendo cómo la victoria se le escapaba nuevamente. En otros resultados, Six Karma derrotaría a un aguerrido Leviathan, mientras que Movistar R7 demostró su dominio frente a los caballeros de All Knights. Con eso, acompáñenme a ver cómo quedó la tabla de posiciones. Infinity comanda la tabla con 6 puntos, seguido por Movistar R7 y Estral con 5. Más abajo, tenemos a Six Karma y Team Ace con 3 puntos, mientras que en el fondo, sin puntos todavía están Nisurus, All Knights y Leviathan. Pasemos a lo que se viene en la tercera semana del clausura. Infinity y Estral se enfrentarán en un duelo clave por el liderato. La escuadra costarricense buscará vengarse de su eliminación en la apertura por parte de las águilas. En otros juegos, All Knights necesita empezar a sumar puntos y deberá enfrentar al siempre difícil Six Karma, algo similar para Isurus, que se verá las caras contra Team Ace. Finalmente, en el cierre, Movistar R7 quiere ser líder solitario y para eso deberá derrotar a Leviathan. Con esto, concluimos el resumen de semana 2 del clausura de la LLA. No olvides seguirnos en todas las redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Lau, hasta la próxima.